Amigos, video número 52 de preguntas y respuestas, ya acercándonos a las vacaciones en el canal pero vamos a hacer todo lo posible para seguir con la actividad, seguir contestando preguntas y haciendo los videos informativos. Seguramente que en estos días que vienen vamos a tener un contenido un poquito más social, un poquito más de contenido del estilo vlog para comentar algunas cuestiones sociales, algunas cosas que uno va aprendiendo cuando viaja así que cuando esté en la ruta o en el aire estaremos hablando de temas un poquito más variados así que vamos a arrancar con este video. Tocando un tema yo normalmente voy en orden a ver si me atraso un poco pero voy en orden con respecto a las preguntas salvo algunas excepciones, obviamente las preguntas inmediatas del día siempre contesto 1, 2, 3 y después trato de ir poniéndome al día con las anteriores así que vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de la raqueta que testeamos esta última semana la raqueta Arrow, la raqueta Handler Arrow que muchos comentaban que seguramente no sirve para nada, que esa fábrica se va a ir a quiebra bueno, tiene sus características y tiene su función esta raqueta no es solamente una raqueta de doble grip la raqueta, como conté, no tuve el tiempo de poner los subtítulos pero para los que entienden en inglés ya hay una explicación en el video por parte de Greg, mi amigo pero hay raquetas que son reales, en ese modelo Handler Handler Arrow, hay raquetas que están levemente inclinadas hacia un lado y las otras que están levemente inclinadas hacia el otro y no se soluciona girándolas son raquetas para diestros y son raquetas específicas también para zurdos ¿y por qué? hay una historia con respecto a esta raqueta el inventor fue un libanés, tengo entendido, de abril de Buquier que tenía unos serios problemas de tendinitis entonces como que no podía hacer el juego con la muñeca para generar el topspin entonces ¿qué hizo? hizo una raqueta que está levemente inclinada hacia un lado y él simplemente con acompañar firmemente como mostrábamos en el video acompañar firmemente ya podíamos conseguir el topspin naturalmente yo testé una raqueta de zurdo siendo diestro entonces tenía la raqueta que estaba acomodada de este lado y cuando la usaba yo estaba de este lado entonces cuando le pegué firme a una de las últimas pelotas la mandé directamente al alambrado yo queriendo generar el topspin también con la cara mirando hacia arriba la mandaba a la luna así que si tiene su función y para los jugadores de dos manos digamos que no hay problemas de su posición de manos porque cada una tiene su propio grip obviamente que no es una raqueta que quizás veamos a un top ten usar pero para un jugador amateur con ciertos problemas en cuanto a la muñeca que quiere generar efectos sin esfuerzo tiene su sentido de hecho ha tenido su nivel de ventas y Greg, mi amigo, si le ha sacado bastante provecho ha jugado torneos, le ha ido bastante bien jugando con esa raqueta si bien es bastante fanático y usa raquetas exóticas estamos hablando de un ex muy buen jugador no estamos hablando de un amateur eso es lo que tengo para contarles sobre esa raqueta después cuando la tengan en la mano otra vez o aquí en casa vamos a mostrarles y explicar su tecnología mucho más precisamente vamos a la próxima esa fue una pregunta de muchos ahora vamos a preguntas particulares Diego Aguilar me pregunta si Osaka, Naomi Osaka, la campeona del US Open cambió el circuito el circuito femenino básicamente por su humildad y a la vez ser tan fuerte tener un trabajo de piernas tan intenso su derecha tan fuerte bueno, Osaka digamos que no era una top antes de ganar el US Open que haya cambiado el circuito no lo sé el circuito femenino sobre todo en tiempos tan politizados no creo sinceramente que la WTA tome a Osaka como la gran imagen al menos no por el momento sobre todo porque fue la que le ganó a Serena Williams rodeada de tanto poderío político y no voy a entrar en detalles por ahora no creo que la tome como la imagen al menos por ahora por haberle ganado a Serena Williams con ese escándalo que si tratamos en el canal sería poner dos cosas en la balanza demasiado puestas no creo que haya cambiado el circuito ojalá ojalá sí estemos estemos en vistas de una nueva figura y un cambio de rostros de la WTA que seguramente necesita nuevas figuras nuevas figuras porque tenemos a Serena bien entrada a los 30 años tenemos a Shara Powa que también Venus ya está a otro nivel acercándose a los 40 años también así que yo creo que sí necesita nuevas nuevas caras la WTA espero que Naomi sea una de ellas siguiente Andrés MJ o MJ será por Michael Jackson me dice que tiene problemas con el SNC supongo que será el sistema nervioso central no soy clínico ni doctor ni nada parecido pero bueno vamos a ver para dónde vamos me dice que hace pesas intensamente y no descansa lo suficiente pregunta si hay que esperar mínimo 48 horas no vi el signo de preguntas pero supongo que es una pregunta sí muchos estudios dicen que lo ideal es esperar 48 horas entre cada uno de los trabajos musculares intensos es un tema que a mí me apasiona mucho y seguramente iremos desarrollando yo hice un video bastante amplio sobre pesas y tenis pueden buscarlo en el canal o buscarlo Sebastián Cala pesas tenis donde explico algunos mitos y donde trato de hacer una especie de introducción después iremos ahondando mucho más a medida que vamos desarrollando los temas suele ser más interesante ir específicamente a profundizar cada tema si hay que esperar 48 horas si es bueno si bien hay sistemas de entrenamientos como el sistema búlgaro por ejemplo que alcanza levantamientos de peso máximo todos los días quizás con uno de descanso máximo pero creo que no es lo que estamos buscando si hacemos un trabajo de fortalecimiento general digamos un 5 por 5 o sea 5 series de 5 repeticiones en levantamientos básicos 48 horas es bueno yo es lo que estoy haciendo ahora yo digamos que entreno martes, jueves y sábados mi trabajo de complemento de pesas cuando estoy haciendo un trabajo de fortalecimiento y de ganar fuerza hago el 5 por 5 y no hago ninguna especie de transferencia nada 5 por 5 y bueno después el jueves 5 por 5 variando los ejercicios el sábado volviendo al ejercicio del martes y luego el jueves y así rotando intercalando y ahora cuando yo estoy más para un trabajo más específico y acercándome quizás no a competencias porque no estoy compitiendo en este momento pero sí por ejemplo para estar al nivel de mis jugadores y poder jugarle puntos a un aceptable nivel ya hago por ejemplo en vez de 5 por 5 hago 3 3 series de 5 pero en el medio de cada uno hago transferencias en Instagram me subí algunos videos haciendo transferencias con la bola medicinal con ligas con discos de bajo peso así que sí bueno buen descanso mínimo unos 7 horas 8 horas y cada 48 horas hacer un plan quizás no más orientado al fisiculturismo sino a al trabajo específico del tenis te recomendaría que empieces viendo ese video de las pesas y y después iremos ahondando seguramente va a haber videos en mi canal más específicos sobre programas de entrenamiento siguiente Jaiber Crespo dice Jaiber no Javier ¿qué empuñadura para pegar a dos manos? bueno supongo que para el revés bueno hay gente que también le pega las dos manos a la derecha vamos a ir a lo más lógico lo que yo recomiendo es la la empuñadura más intermedia digamos que la mano hábil sería la derecha en este caso a mí me gusta por ejemplo si pegase a dos manos yo pego a una sería usar una continental de de derecha y una semi western con la mano no hábil para generar el top speed me parece que eso es lo mejor es muy parecida a la cruzada por ejemplo la de agassi me parece que es una muy buena empuñadura tradicional y tenés la firmeza de la mano hábil y podés generar el efecto con esta hay algunos que pasan ya a una especie de eastern del revés y algunos que mantienen la continental pero se van a una especie de western a mí me gusta esto porque me parece que es un buen balance de generar efectos y también potencia puede pegar un golpe plano yo te diría esas dos opciones para que vayas entendiendo cuáles son las empuñaduras te recomiendo que vayas a mi video de empuñaduras explicadas donde vas a poder ver una por una cuáles son las empuñaduras para dos manos yo recomendaría eso siguiente Jorge Soto Peña ¿para qué tipo de jugador recomiendo la Pure Aero de 300 gramos la Vávora? bueno yo creo que un jugador jugadores que endorsan digamos esta requeta o promocionan por ejemplo Jack Sock jugador que juega perdón con extremo top spin me parece que es para un jugador que busque mucha potencia y generación de efecto que le gusta realmente enroscar la pelota tener una buena palanca en el saque generar efectos más que una potencia muy elevada a gran precisión seguramente que bueno tenemos a jugadores como Rafael Nadal usando una raqueta similar seguramente que no sería la raqueta para Roger Feder he hablado mucho sobre raquetas y ahora es muy subjetivo me parece que una Pure Aero es para alguien que le guste generar mucho efecto desde el fondo de la cancha y tener una gran salida de pelota a un mediano esfuerzo me parece que sería para ese tipo de jugadores no a jugadores que le peguen muy plano la bola Siguiente Fernando Rodríguez ¿Qué tan viable es usar drop shots en la devolución de saque en el juego moderno? Bueno depende de qué nivel estamos hablando si estamos hablando de un nivel profesional ya prácticamente no se ve digamos que una devolución de drop shot de un primero o segundo saque en el altísimo nivel digamos que es la jugada que va a quedar en ESPN Play of the Week que no sé si sigue por prácticamente no estoy viendo tele si no sé si se sigue dando eso eso es llamativo porque el saque el segundo saque es muy pesado el primer saque es muy rápido realmente tener un drop shot de gran precisión cuando tenemos un jugador que está pegado a la línea de fondo es demasiado ahora los niveles intermedios principales principiantes intermedios y no mucho más puede ser un arma muy importante porque son jugadores que se recuperan mucho más lento de un saque y quizás no tire el movimiento de sacar apoyar y meter el split rápido y estar listos sorprender con un segundo saque y tirar un drop a alguien que no sea muy rápido no esté demasiado entrenado yo creo que en niveles intermedios principiantes es muy factible a un nivel profesional es muy complicado se puede dar como para sorprender pero no como una táctica muy continua durante el juego eso es lo que te podría contar siguiente Federer Rull se llama me dice que le gustaría tener más conocimiento sobre cuerdas híbridos raquetas pesos etc y él sabe que la mejor manera es testeando pero le gustaría saber si hay otra manera sí una buena manera es testear pero si no hay ningún conocimiento teórico yo te doy esa raqueta y le digo testeala y no tenés ni idea qué cuerda es qué raqueta es qué balance tiene yo creo que es bueno investigar estamos en la era de la información es tan fácil tener acceso a esos a esos conocimientos bueno obviamente que tenemos acceso tenemos que dedicarle tiempo para que para absorberlos ¿no? sí testearlas leer mucho estar al tanto de las nuevas raquetas estar al tanto de la historia porque si arrancamos con lo último que salió seguramente que no vamos a entender cuál fue el origen ya empezar por las raquetas de madera siguiendo esa evolución y vamos a ver porque hay mucho o bastante de las raquetas de madera y de ese origen en las raquetas más pro en las raquetas más pesadas y más flexibles de aros más pequeños así que yo creo que lo mejor es investigar la historia entender las viejas raquetas ver con qué tipo de fierros o con qué tipo de troncos con la época de raquetas de madera jugaban los grandes de otros tiempos para realmente valorar el nivel de tenis que tenían vamos a bajar un poquito la música el nivel de tenis que tenían con esas raquetas tan limitadas en cuanto a la tecnología yo soy de respetar mucho la historia he hecho varios videos sobre eso y seguiremos haciendo más así que conocer la historia de las raquetas conocer esa tecnología e ir siguiendo la evolución después experimentar con diferentes cuerdas y ir sacando propias conclusiones eso es lo que tendría para contarte sobre este tema esa es la última por hoy del video semanal nos estaremos actualizando seguramente el próximo video será con otra escenografía pero vamos a tratar de sí o sí dentro de lo posible cumplir con los videos de preguntas y respuestas y seguramente que en vacaciones podré hacerlo bastante más así que eso es lo que tengo para contarles en este video amigos espero que les haya servido así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima no olviden suscribirse al canal